Hola SpeakCuber, en este video te voy a mostrar una revisión a fondo de estos cubos imantados de Maylon, así que síganme en este video. Sí, SpeakCuber, ya tenemos acá el 2x2 Maylon magnético, el 4x4 Maylon magnético y el 5x5 magnético también. La caja ha cambiado del Maylon, antes era así, este es un modelo 3x3 Maylon y bueno cuando el cubo es magnético la caja también tiene que cambiar obviamente y es este modelo, parecido a los GAN o a los TENGYUN, puede ser esos tipos de modelos ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que ha cambiado un poco en este sentido, vamos a abrirlo para ver que tan bien gira este modelo, vamos a dar, perfecto, vamos acá, sí, eso está. Que nos viene con una base de regalo al parecer, estas son las bases de Moyu, creo que también nos han llegado esas. Bueno, a ver, vamos a ver con qué viene, viene con accesorios, no sabía que venía con accesorios, porque en realidad no pesa mucho cuando cuando uno lo está, no sale esto. Sí, esta es la caja de herramientas, vamos a ver si es que sale fácilmente, no, no sale fácilmente, pero bueno, ahí está, ya, no sabía que el Maylon venía con herramientas también, me hace recordar al MGC, bueno, pero es un desatornillador, bien francowampi, sí, viene un desatornillador de Moyu para poder ajustar nuestro 2x2, supongo que si en el 2x2 ha venido un desatornillador también vendrá un desatornillador en cualquiera de estos. Ok, pero lo importante aquí es el giro, pero antes vamos a ver los colores, ya, los colores me parece que son un poco distintos a los que normalmente vienen con Yehota o con Moyu o Maylong, el azul me parece que está un poco más oscuro, ya no es celeste, pero si me equivoco pueden decirlo de todas maneras en la sección de comentarios. Vamos a ver cómo gira ahora, el modelo gira bien, gira bien, pero es un Maylong con imanes, claro, se siente seco apenas lo abren ustedes, entonces yo les recomiendo que lo ubiquen, yo no lo voy a ubicar en estos momentos, ni tampoco lo voy a desajustar, está de fábrica, pero si ustedes desean lo pueden hacer, pero si lo van a desajustar, no lo desajusten tanto porque les puede salir pop y eso es un problema. Por otro lado vamos a ver el corte de esquinas, el corte de esquinas debería en un 2x2 ser mejor que un 3x3, 4x4, 5x5 y más, porque los huecos son un poco más grandes acá. Vamos a ponerlo en 45 grados y a ver si corta. No corta, ok. Vamos a ponerlo un poco menos y no corta tampoco, un poquito menos, un poquito menos y ahí corta. Bueno, esto yo creo que va a ser para las personas que son un poco precisas, pero si es que vienes de un cubo que no tiene imanes, este cubo te va a ser definitivamente más estable. Para gente que también recién va a comenzar o que ya tiene un poquito de experiencia, pero si es que ya tienes bastante experiencia, bueno este cubo no estoy seguro si te puede ayudar. De todas maneras, sería bueno si coleccionas 2x2 o cubos magnéticos o melons, en cualquier otro caso podrías adquirirlo también. Pero como les digo, está bien para un cubo que, está bien para alguien que recién quiere comenzar. Así que perfecto, 2x2 ya lo vimos, viene con su base y la caja. Vamos a ver ahora los otros modelos, que este es un 4x4 por ejemplo. Me atraen bastante estos tipos de cubos magnéticos baratos porque, bueno, yo en mi tiempo no había cubos económicos magnéticos. así que vamos a abrir esto. El anterior se abrió por ahí. Vamos a ver primero los accesorios, de igual manera, si, viene con un desatornillador y su manualcito. Vamos a ver con quien viene esta vez. No lo conozco. No lo conozco. Sí, pero viene con lo mismo de hace rato. Perfecto, viene con otro color de base. El anterior nos vino con el celeste azul y ese nos vino con el verde. Así que ahí van a tener para coleccionar de todas maneras. El esquema de colores es el mismo que en el 2x2. El giro, el giro sí, este sí vale la pena me parece. Apenas he girado la parte de 3x3 y ya siento que es mucho mejor que el 4x4 Meilong. Los Meilong se caracterizan por ser un poco pequeños. Bueno, más pequeños de lo normal. Así que, si no me equivoco, este es uno de los 4x4 más pequeños que hay. Puede compararse con el WRM, porque también es muy pequeño ese cubo, pero la gama no se compara para nada. Este es un cubo de gama baja, gama media y el otro es un cubo de gama alta. Pero este cubo gira demasiado bien. Si en el 2x2 yo les decía que había mejorado un poco el giro, en el 4x4 me parece que han hecho un excelente trabajo con esto de la estabilidad, el peso. El peso es importante porque no pesa casi nada. No pesa casi nada. Y eso que tiene imanes si es un 4x4. Bueno, vamos a ver ahora el corte de esquinas, que es importante también. Y vamos a hacer la paridad al final para ver si es que tiene buen giro de doble capa. Vamos a ver el corte de esquinas en línea con línea, ¿ok? En línea con línea. Uy, sí, sí tiene corte de esquinas en línea con línea, pero un poquito sufriendo, ¿no? Como que la primera no lo hizo, pero después emití un poco más de fuerza y ya. Sí, sí lo hace. A doble capa vamos a ver si es que gira línea con línea. Línea con línea, a doble capa no. Vamos a hacer un poco más suaves con este cubo. Y sí, sí lo hace más o menos como que a la mitad de línea con línea, ¿no? Entonces, ustedes ya sabrán cuál es mi pensamiento. Es bastante bueno el cubo 4x4. Se compara a los de su precio más o menos como los de Yehota Yuzu, el MS de Kiji, por ejemplo. Se compara, sí, pero este les gana en el hecho de que pese menos, de que sea más pequeño, no sé. Depende de lo que a ustedes les guste, ¿no? En giro son parecidos. No es que este sea mejor que ellos, pero en esas cosas que les acabo de mencionar, bastante bueno. Bueno, vamos ahora a pasar al 5x5. Me parece que no hay nada más que decir en el 4x4. Así que, ya terminamos. Ah, me faltó hacer la paridad. La paridad, la paridad. Uy, miren cómo va la paridad. Casi no me trago. Y si me trago es por mi culpa, no es por la culpa del cubo. No sé, ya hace mucho tiempo que no hago 4x4. Pero sí, vean cómo no se traba para nada el cubo. Lo puedo girar como yo quiera y no se traba. Obviamente, quizá ustedes lo adquieran y como... Tener tanto... Tanto... Tanto dominio. Pero cuando ustedes se acostumbren, se vayan acostumbrando, van a girarlo como ustedes deseen. No se les va a trabar. Y bueno, sí, es más que todo dominio, nada más. Ok, solo nos falta el 5x5. Vamos a abrirlo también. A ver... Vamos a ver... Ok, viene con otro color de base. No sé si en todos los 5x5 vienen rojas, en los 4x4 vienen verdes, y en los 2x2 celestes, pero parece un patrón. Acá vienen las herramientas, no lo voy a sacar porque ya sabemos que vienen de ese atornillador, la tarjeta y todo eso. Así que, vamos de frente a probar el cubo. Aparte de que, les voy a enseñar ahora sí, ya que tengo un mailon cerca, antiguo, que el color azul es un poco más oscuro, de hecho. Así que, el rojo, bueno, es el mismo. Verde igual. Naranja igual. Amarillo, quizá este sea un poco más prendido. Y el blanco, ¿no? Entonces, los colores son un poco distintos, así que ya pueden darse cuenta ustedes. Vamos a ver qué tal gira. También, también tiene su giro. Al igual que el 4x4, me sorprende bastante que este sea el 5x5, uno de los más pequeños que hay. No es mejor, definitivamente, que otros como el MS o esos cubos, pero este tiene sus ventajas. Que es más pequeño y también no pesa casi nada. Ok. Entonces, si ustedes les gustan cubos que no pesen mucho y que sean más pequeños, este puede ayudarlos. Pero definitivamente este es un cubo gama baja, gama baja, gama media, con el que ustedes pueden comenzar. Sí, es perfecto, yo creo, para comenzar. Y si tienes un poco más de experiencia, puedes optar ya por otros modelos o por este también, en caso de que te gusten los cubos pequeños, como ya dije. El MGC o el... son un poco más caros ya, pero si es el MGC, el JJ o el MS, son muy buenas opciones, aparte de este. Vamos a probar el corte de esquinas como lo hicimos con los otros cubos, pero no tengo tantas expectativas acerca del corte de esquinas porque es un cubo grande ya. Así que vamos a hacer el corte de esquinas ahí. Y sí corta ahí. Vamos a ponerlo en línea con línea y ahora sí vamos a hacer exagerados. En la parte de 3x3 sí corta esquinas, así que al parecer es un poco bueno. Hay que recalcar otra vez que estos tres cubos vienen secos desde un inicio, así que si quieren que gire mejor van a tener que lubricarlo, ¿sí? El 100% de rendimiento de este cubo no está al principio, definitivamente. Así que ustedes van a tener que usarlo, limpiarlo, lubricarlo, desajustarlo en caso que sea necesario para que puedan aprovechar el 100% del cubo. Como ya vimos el corte de esquinas de 3x3 solamente es bastante bueno, línea con línea. Vamos a ver ahora de las dobles capas. Ahí no corta esquinas, ¿ok? Sufriendo, sufriendo, pero sí lo hace. Ahí vamos a ver si corta y si sin problemas. Así que van a tener que ser un poco precisos para poder controlar este cubo con normalidad. Si ustedes es la primera vez que van a comprar un 5x5 y como ya dije con el 4x4 van a tener que ser precisos. Se van a acostumbrar y van a poder girarlo sin problemas, ¿ok? Ahora vamos a ver la paridad. ¿Qué tal me sale la paridad? A ver si es que vale la pena o no vale la pena. Y si soy sincero, en algunos momentos se traba, pero en la mayoría de momentos no se traba. Sí, es más como que un 60% que no se trabaja y un 40% que sí se traba, ¿ok? Pero esas cosas de que se traba quizás solamente son cosas para poder retocar, ¿no? Como lubricante, esas cosas que ya dije. Entonces supongo que el 5x5 también es un modelo muy bueno. En lo que respecta a un cubo sin imán, un cubo con imanes que no pese tanto, que sea pequeño. Y aparte que sea para comenzar, ¿no? Muy bueno, muy buen modelo. Pero como ya les dije, si ya tienen más experiencia, quizás este modelo no sea de su agrado. Pero de todas maneras pueden probarlo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias. Y bueno, SpeakCuber, espero que te haya gustado el video y que te hagan gustado tus cubos magnéticos. Así que si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.